Hola mis amores, ¿cómo están? ¿Se acuerdan que en nuestra clase anterior vimos un video de Bagni Supercherry? Hoy le tenemos que contar a Rocky que estábamos viendo Entonces hagamos un pequeño repaso para que Rocky sepa ¿Listo? Hola niños, ¿está bien Miss Chris? ¿Qué vamos a ver? Listo, nosotros estábamos viendo algo muy importante Pues entonces era la bandera de Bogotá Acá está Nuestra bandera de Bogotá Con su escudo Amarillo y rojo Y el escudo que tiene una águila con una corona Y las granadas alrededor y en sus patitas Que eso ya nosotros lo sabemos ¡Qué interesante! Sí, es supercherry También mostramos a nuestra alcaldesa ¡La alcaldesa mayor de Bogotá! Exacto, que es Claudia López ¡Sí! Después vimos la alcaldesa de la localidad de Bosa Que es ella ¡Lizeth! ¡Lizeth González! ¡Sí! Continuamos Y vimos nuestra localidad de Bosa Entonces nuestros niños viven en estos colores ¿Sí ves? ¡Sí! ¡Todo eso es Bosa! Muy bien Entonces continuamos Aquí teníamos pendiente recordar cuáles eran los lugares que nosotros teníamos en nuestro barrio Que vimos en el video de Barney Entonces acá vemos como un carrito de mercado Una iglesia Como una casita No sé No sé Vamos a mirar qué tenemos ¡Está bien! ¿Listo? Entonces para comenzar Teníamos que recordar Si teníamos en sus lugares En el video veíamos una panadería ¿En tu barrio de panaderías? ¡Claro que sí! ¡Me encanta el pan! ¡Y los postres! ¡Y los chocolates! ¡Qué rico! Y las galletas Ahí también venden leche Y otros productos ¡Buñuelitos! ¡Ay sí! ¡Qué rico! ¡Eles Buñuelitos! ¡Sí! Entonces también tenemos panaderías Continuamos La carnicería ¡Qué rico! ¡Carne! En la carnicería encontramos diferentes cosas Como las salchichas o los embutidos Los chorizos Las carnes de diferentes nombres Que los papitos piden Y también encontramos pollo ¡Huesitos! ¡Huesitos! ¡Para el perrito! Y huesitos para perritos ¡Sí! ¡Listo! ¡Continuamos! También tenemos supermercados Entonces piensen muy bien ¿Será que en mi barrio tengo supermercado? Entonces ¿Qué hay en un supermercado, Rocky? ¡Muchas cosas! Arroz Frutas Tecnología ¡Casi de todo! Sí, pero entonces en los del barrio Tenemos frutas Verduras Paquetes O pues en el mecatico ¡Papitas! Muy bien Tenemos yogures Leches Huevos Quesos Bueno Esas tienditas pequeñas de barrio Tienen todas esas cosas Y también hay supermercados grandes Entonces donde se dan cuenta Las personas ya van con tapabocas ¡Hay que cuidarnos con tapabocas! ¡Hay que cuidarnos con tapabocas! ¡Muy bien! ¡Continuemos! ¡Listo! Hay también ¡Droguería! Droguería ¿Y por qué son las droguerías? ¡Para comprar medicamentos por si nos enfermamos! ¡Muy bien! Y ahí también hay cositas de cuidado personal Que usan los papás Como el desodorante Los talcos Las mamás usan otras cositas personales Y allí encontramos esas cosas Incluso nosotros cuando éramos bebés Nuestras mamás iban a una tienda O en la droguería A comprarnos nuestros pañales ¡Sí! ¡Nuestros pañalitos! Entonces tenemos que pensar ¿En mi barrio hay una droguería? Entonces sí tenemos una droguería Vamos a seguir viendo pues Nuestras imágenes Para recordar si las tenemos ¡Una zapatería! ¿Qué será una zapatería, Rocky? Un lugar donde hacen o arreglan zapatos ¡Muy bien! ¿En tu barrio hay una zapatería? ¡Claro que sí! Mi amigo el zapatero Hace unos zapatos muy lindos ¡Ay! ¡Qué chévere! ¡Sí! Y me imagino que ahí también Tú llevas los zapatos que has dañado ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero no le cuentes a los niños! ¡Ah! Que Rocky tiene la manera de morder zapatos Entonces ya cuando se da cuenta ¿Qué les mordió? ¿Los lleva ya? ¡Ya no! Era bebé y mordía muchos zapatos Pero ya crecí Y tengo la responsabilidad De cuidar los zapatos ¡Muy bien, Rocky! ¡Listo! ¡Continuamos! A ver, después de la zapatería Tenemos una papelería ¿Qué será una papelería? ¡Dónde compramos todos nuestros útiles escolares! ¡Muy bien! Donde sacamos fotocopias Donde compramos papel Donde compramos marcadores Colores Y muchas cosas Cartulina Lápices ¡Muy bien! El borrador Bueno, ese es un lugar Donde nosotros adquirimos cosas Para el colegio ¿Y tú tienes una papelería en tu barrio? ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡Qué chévere! ¿Y ustedes, mis amores Tienen una papelería en el barrio? ¡Listo! Entonces, eso es algo Que pues tenemos casi todos Todos los barrios Que es una lavandería ¡Sirve para lavar Las prendas La ropita Que no podemos lavar en casa! ¡Muy bien! Y son cosas delicadas O cosas como Los papás Cuando usan trajes de paño O las mamás O cosas ya muy delicadas O especiales Que deben tener Un tratamiento especial ¡Como mi alfombra! ¡Exacto! Como una alfombra ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Listo! Entonces ahí Tenemos que recordar Y tenemos una lavandería En nuestro barrio ¡Listo! ¡Continuemos! ¡Hay restaurantes! ¡Ah! ¡Me encantan los restaurantes! ¡Me gusta comer! ¡Claro! ¡Sí te encanta comer! Entonces en los restaurantes También encontramos Restaurantes de nuestro barrio ¿Cierto? ¡Sí! Así que nos ofrecen Cosas muy ricas Muy deliciosas Almuerzos caseros O también podemos Encontrarte Restaurantes ya reconocidos ¡Me gusta el pollito! ¡Y las hamburguesas! ¡Ay! ¡Qué rico! Sí Entonces tenemos que pensar En mi barrio Y restaurantes ¿Cómo son esos restaurantes? ¡Los bancos! Eso sí lo usan los papás Pero nosotros Los hemos visto ¿Sí? Sí Guardamos el dinero ahí Los papás Guardan su dinero ahí O les pagan del trabajo En ellos En una tarjetita Y ellos van a estos lugares A sacar su dinero ¡Sí! ¿Listo? Entonces estos son los bancos Cerca mi casa Hay bancos He acompañado a mis papitos Al banco Entonces tenemos que pensar Esas cosas Mis amores Los hospitales Hemos visto un hospital Donde nos curan Donde nos curan Donde nos cuidan Entonces tenemos que pensar Si lo hemos visto Si nos queda cerquita De pronto Si nos queda muy cerquita ¿Cómo se llama? Todas esas cosas Las podemos ir recortando Mis amores Esto es súper chévere Sí Porque me gusta Correr mucho En el parque Con mis amigos Sí Entonces a nuestros niños También les gusta Ahorita no han podido Salir mucho No pueden salir mucho Porque se están cuidando El bichito del coronavirus Pero ellos pueden acceder A estos juegos Jugar Correr en el parque Con los amigos Con la pelota Con la pelota Lanzarse por el rodadero ¡Ay! ¡Qué chévere! Sí, es muy chévere Entonces tenemos que pensar Si cerca de la casa O en nuestro barrio Tenemos un parque Incluso si vivimos En un conjunto Ahí también pueden Que encontremos un parque Entonces tenemos que pensar Cómo es ese parque Y listo Y algo muy, muy bonito ¿Se acuerdan? ¡Sí! ¡Nuestro colegio! ¡Nuestro colegio! Entonces Si están allá en el colegio ¿Se acuerdan de su colegio? ¿Cómo eran? Los salones Los puestos Entonces ese parquecito Que teníamos en el colegio Tenemos que pensar En todas esas cosas Mis amores Y recordar Si las tenemos Es muy chévere Recordar todo eso Porque estamos aprendiendo A identificar El lugar y la zona Donde vivimos ¿Tienes? Y el colegio Es el lugar Para aprender Contigo Profe Cris Sí Es un lugar muy bonito Para aprender Para estar con la rectora Con la profe Steph Y con el resto De los profes Que nos enseñan muchísimo ¡Sí! Listo Entonces esta fue nuestra clase De hoy Y aquí vamos a tener Algo muy chévere Que es trabajar Nuestro libro integrado Que hace rato No lo trabajábamos Vamos a trabajar Las páginas 103 104 Y 105 Ay súper bien Entonces en esta parte Es muy importante Estar muy pendientes De estas páginas Porque Esa tarea Si la vamos a subir A Classroom ¿Listo? Esa es otra tarea Hace mucho tiempo No pedía tareas de sociales Entonces esta sí La voy a pedir Tienen que ser Muy juiciosos Con la tarea Claro que sí Como ya recortaron Todo lo que vimos En el video Les va a quedar Muy fácil Hacer esta tarea Entonces mis amores Tú ya me despidas Les envío un besito gigante Y un corazón gigante Nos vemos en otra clase Para seguir aprendiendo Con Rocky Y con el resto De nuestros amigos Adiós niños Que estén bien Chao Mis Cris ¡Juiciosos! ¡Juiciosos!